Estamos de vuelta para revisar otros temas y esto ocurre en la Comuna de las Condes, donde mediante, mira, postes inteligentes y que están ubicados en las calles de la comuna, que incorporan cámaras y micrófonos, una banda fue detectada durante los momentos en que se estaba realizando un millonario robo a una óptica. Estamos ya revisando algunas de estas imágenes. Vamos con Max, que nos va a contar el detalle de cómo funciona y lo importante que resulta ser ahora como medio de prueba. Buen día. Hola, Max. Hola, ¿cómo están, Pato? Hola, Karina. Muy buenos días. Sí, ya lo habíamos comentado la semana pasada con otro delito que se había producido en un local de minimarket en donde un asaltante solitario precisamente había sido identificado por estos postes inteligentes que no solamente graban, sino que también tienen audio, vale decir, prueba suficiente para poder acreditar un delito. En este caso, de un robo, o por lo menos dos robos, a ópticas ubicadas en la Comuna de las Condes. ¿Cómo ocurre todo esto? En el mes de enero se produce un sigiloso robo de los tradicionales que hemos venido presentando generalmente los días lunes en los cuales los trabajadores y el dueño de una óptica ubicada en esa comuna del sector oriente de la capital se dieron cuenta que al llegar la cortina había sido forzada, la cortina metálica hablamos obviamente, y habían sustraído desde el interior de este local cerca de 15 millones de pesos. Bueno, se empieza a trabajar en la identificación de esta banda y efectivamente se logra acreditar que estos sujetos, curiosamente y sin saberlo, se habían puesto de acuerdo para realizar el robo, o por lo menos parte de la planificación final de este, al lado de un poste de luz que parecía simple, pero no era así. Era un denominado poste inteligente el cual tiene estas cámaras ocultas con audio y video que resultan ser prueba fundamental hoy para la Fiscalía para acreditar ciertos delitos, en este caso de robos en lugar no habitado, o como la semana pasada, de robo con intimidación de este sujeto que ingresó a un minimarket. Bueno, fue así que lograron identificar plenamente las caras de los dos sujetos que habían descendido desde un taxi y que se habían quedado en ese lugar planificando cómo iban a entrar a esta farmacia, lo que quedó registrado en esta grabación. Veamos lo que grabó este poste inteligente luego del robo millonario a esta óptica ahí en la comuna de Las Condes. Espérate que va a mirar para allá. Oye, es revelador el diálogo que capta el registro del poste y además me llama la atención que tampoco, bueno, la planificación por un lado, pero tampoco corresponde al perfil que uno espera encontrar de un exaltante. Va en short. O sea... Te diría yo que un delincuente antiguo. No sé si antiguo o está todo fríamente calculado a tal nivel que hasta la imagen de ellos, Max, está estudiada, porque va con sombrero, ¿quién roba con sombrero? Caracterizado. O sea, caracterizado más bien como turista, ¿no? Con camisa hawaiana. Sí, como si estuviera de vacaciones prácticamente, ¿no? Es que es un robo que se produce en verano también teniendo en cuenta que en enero habían altas temperaturas, incluso en la noche, si recuerdan, costaba un poco dormir. Bueno, para ellos fue muy simple caracterizarse aparentemente como turista, si eso es lo que llama la atención. Pero jamás pensaron que estaban ubicadas ahí en ese poste, muy cerca de esta óptica, esta cámara de seguridad que tenía audio y video y que pudo registrar no solamente las vestimentas, las caras de estos sujetos, sino también lo que estaban planificando previo al robo. Incluso se les ve con una suerte de ariete con el cual finalmente terminarían forzando esta reja metálica de la óptica en donde hacen un millonario de robo. Bueno, no conformes con eso, vuelven al ataque y hace tan solo dos semanas realizaron otro robo similar en otra óptica ubicada muy cerca del primer lugar del robo ocurrido en enero. Y bueno, ya con esos antecedentes puestos a disposición de la Fiscalía y de la Brigada de Robos de la PDI, se logra dar con uno de los sujetos que aparentemente podría ser el líder de esta organización criminal, quien fue detenido gracias a esta importante evidencia que fue recogida ahí por la Municipalidad de Las Condes cuando se comienzan a hacer estas indagaciones. Vamos a escuchar al dueño de la óptica y también al Fiscal Carlos López que dan cuenta un poco de cómo se empiezan a hacer estas persecuciones penales inteligentes que hoy en día cuentan con el apoyo de la tecnología, en este caso, estos postes inteligentes. Se logra posicionar a dos sujetos, los cuales se movilizan en un taxi. Estas cámaras logran ver el rostro de ambos y sus vestimentas, además de los elementos que utilizaron para abrir este local comercial. Estas grabaciones fueron enviadas a la Policía de Investigaciones, la cual hizo un comparativo de los rostros con un soporte de reconocimiento facial, que nos da match, en este sentido, que nos concuerda o nos da la indigualización de los sujetos, de ambos. Esto es debido porque ellos cuentan con una base de datos de personas que han sido detenidas anteriormente. Fue un día sábado en la noche, ya la óptica estaba cerrada en ese minuto, y nosotros nos dimos cuenta el día lunes en la mañana. Al abrir la óptica, nuestra vendedora en la mañana se dio cuenta de que estaba la óptica toda abierta, los candados rotos, habían entrado, rompieron la vitrina, se robaron máquinas, se robaron todas las armazones de Marco, y se dio aviso inmediatamente a Carabineros y a Seguridad Ciudadana, los cuales llegaron rápidamente, y luego tomaron los datos de la denuncia. Es una herramienta súper inteligente, Max. Está pensada, y me gustaría hacer hincapié en que este tipo de estrategias son las que uno espera que las autoridades tomen frente al avance y el surgimiento de nuevos métodos para robar por parte de los delincuentes. Es decir, que a pesar de que a lo mejor los delincuentes siempre son muy rápidos en ir importando estos métodos nuevos de robar, muchas veces de afuera, hoy día vivimos en un mundo globalizado donde esto se puede traer desde otro país, pero ante eso también uno espera como ciudadano una mirada inteligente y un poco más audaz de las autoridades y de la fiscalía. Esto pudiera ayudar además a que los casos se tramiten más rápido en el sistema judicial, porque estas pruebas son prácticamente irrefutables. O sea, cuando la cámara tiene audio y video, capta la conversación, debería ser un caso que debiera pasar rápidamente por el sistema judicial. Entonces también desde ese punto de vista es muy inteligente para optimizar los recursos en nuestro país. Hay un tema de economía procesal, además, porque a veces los plazos investigativos justamente son para poder recopilar o recolectar pruebas. ¿Cuánto se demora? Y acá esto puede facilitar, además, poder tener más claro un delito antecedente, la dinámica. Además, acá hay testimonios, son los propios involucrados los que están planificando el robo. Entonces cumple una doble función, Max, en términos de evitar, de persuadir a los ladrones que nos sigan robando, pero además facilitar el trabajo de la fiscalía, ¿no? Justamente. Sí, claro, y un hecho que es evidente, que la fiscalía lo ha dejado ver en sus últimas estadísticas, en las cuales ha aumentado la cantidad de imputados desconocidos, lo que evidentemente hace que el trabajo investigativo sea más largo, se dificulte, y que evidentemente en el proceso de recopilación de pruebas como cámaras de seguridad se pierda mucho tiempo y los delincuentes puedan seguir cometiendo otros delitos. Entonces, claro, es fundamental esta tecnología al servicio de las policías, del Ministerio Público, del propio municipio, que ya lo viene implementando hace mucho tiempo. Yo recuerdo que una vez se detectó incluso una banda que realizaba destrozos en una plaza en contra de estas cámaras que han venido siendo útiles hace mucho tiempo. Ya les comentábamos, por ejemplo, el caso de este delincuente solitario que la semana pasada saltó un minimarket y que fue detenido en el metro también gracias a estas cámaras. Vamos a escuchar lo que dice la propia alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa, con respecto a estos métodos que aportan a las investigaciones penales y a la detección de delincuentes, incluso a veces de manera flagrante. Nuevamente, toda la tecnología y la red de cámaras municipales que tenemos desplegada por la comuna han servido para detectar el modo de operar de una banda que robaba principalmente las ópticas en la comuna. Esta banda se reunía en los postes inteligentes y gracias a ello, la central de seguridad cuenta con las imágenes y los audios, que no solamente determinan el modo de operar, sino que también identifican al líder de la banda, quien fue tomado detenido. Tanto las imágenes como los audios están a disposición de la Fiscalía. Bueno, ¿qué es la importancia acá? Que acá se empieza a completar un poco el círculo judicial. Primero, la detención de este sujeto, la formalización que ya se realizó de René Mauricio León Pinto, alias el Mauro, quien sería el líder de esta banda que robaba ópticas. Fue formalizado por la Fiscalía Oriente, dejado en prisión preventiva por el Cuarto Tribunal de Garantía. Y con eso ya se empiezan a resolver unos serios problemas de seguridad que tenían las Condes con una banda dedicada puntualmente a robar ópticas. No solamente robaban anteojos, sino que también estas máquinas para hacer los exámenes ophthalmológicos que son tremendamente caras y de gran importancia para estos empresarios que se habían visto superados por esta delincuencia y que hoy, gracias a esta herramienta tecnológica, tuvieron una solución a su problema. Sí, importante herramienta tecnológica, Max, como tú bien destacas, que se está implementando en la comuna de Las Condes. Esperemos que esto además depende de los recursos, además en otros municipios. Sin duda. O también puede dar apoyo al gobierno regional. Se puede ir implementando en otras ciudades y en otras comunas, puesto que facilita además las investigaciones, puede posicionar a delincuentes y torna esto que sea mucho más fácil al momento de detenerlos. Sin duda. Muchas gracias, Max. Ahí está toda la tecnología.